qué pasa gente igualdad estamos aquí en un vídeo de kerval space program y han actualizado el juego y ahora está la versión 1.2 o así si 1.2.0.000 aguila es que es que es que estaba un poco estaba jugando un poco al este para tener mi habitación su primera pero vamos a pagar el juego este porque ahora vamos a jugar a kerval space program y diréis por qué va a wald o así con esa cara y eso porque estoy un poco resfriado de ayer de bajo la lluvia y correr y jugar y grabar el vídeo de youtube sin secarme el pelo así que me creo que me he resfriado un poco por eso tengo esta voz de mono que tengo ahora mismo pero bueno vamos a jugar al kerval space program y lo que vamos a hacer hoy es hacer bastante ciencia porque he estado calculando y con los cohetes que tenemos no llegamos no llegamos me he metido antes para probar a un cohete a ver si con el máximo cohete que teníamos y no no había manera de llegar a la luna todavía así que digo vamos a hacer ciencia para conseguir los objetos necesarios para poder llegar a la luna así que hoy se nos dedicaremos a hacer ciencia con todos los nuevos objetos que teníamos de ciencia y he ampliado también la parte de construcción de el edificio bueno ahora os enseñaré el edificio donde se construyen los cohetes ahora es más grande me gastado 200 225 mil que valía y nos hemos quedado con 155 mil pero bueno con ese dinero yo creo que ya podemos ir haciendo lo que hay que hacer ahora es hacer misiones pequeñas y probando todos los aparatos tenemos un termómetro que con el termómetro podemos investigar la temperatura de cada zona o sea la temperatura de él la superficie de la tierra la temperatura volando a cierta distancia a la otra distancia claro ya sólo con eso con ponerte cuatro termómetros en un lanzamiento tienes cuatro posibilidades de ciencia y con eso ya puedes coger otra cosa luego tenemos un otro aparato que es para coger la presión también no sólo la temperatura sino la presión y con ese esos cuatro y esos cuatro ya tienes ocho cosas de ciencia nuevas y hay más cosas de ciencia que la veremos si carga esto que está tratando un poco pero yo creo que ya está a punto de cara y aquí tenemos algo veis como no ha tardado tanto así que vamos a cargar el juego y en la actualización nueva y transición 1.2.0.1586 windows player vale vamos a cargar esto y en la actualización nueva un puesto mejoras en en algunas cositas han ordenado bastante bien lo del sistema de construcción ahora es más fácil construir un cohete y los mejores motores si veis esto de ciencia ha cambiado un poco el número no sé que ahora tenemos 38 puntos y nuestro objetivo objetivo es conseguir esto que va muy bien para que no se nos rompa el cohete para que tenga más estabilidad el cohete y luego ya nos iríamos a ver yo quiero ir para allá así bueno ahora no me deja esperate un momento esperate un momento que este esto es un poco tonto ahora ahora vale ahora sí que puedo moverme hacia aquí vale y luego ya nos iríamos a por ejemplo aquí hay cohetes más bestias y este este es importantísimo fue el más grande vale entre este que vale 90 este que vale 90 y el otro que vale 45 tenemos que conseguir ahorrar todo eso para poder viajar a la luna así que vamos a hacer un cohete y nos vemos ahí mira el edificio es un poco más grande ahora ya hacerlo vale 800.000 solo tengo 157.000 así que vamos a hacer una nave con toda la ciencia que podamos y nos vemos en un segundo hasta ahora pues ya estamos aquí en nuestro cohete es un cohete bastante sencillo para sólo ir por aquí por la superficie o sea por el planeta y tenemos a nuestro llevedía que ha vuelto de su refriado yo creo que me lo ha pegado y por eso estoy yo ahora refriado y él no vamos a intentar abrir esto para que os enseñe las nuevas cosas que hay vale vale aquí he puesto los termometrillos estos puesto tres así que vamos a usar uno ahora la temperatura y tenemos 2,4 de ciencia de hacerlo aquí vale y aquí tenemos lo de la presión vamos a ver la presión 3,6 mira hay 5 de ciencia atuntamente vamos a cerrar vale entonces tenemos vamos a quitar esto un momento un cohete gordo se separa y un cohete pequeño y se separa ya está y los paracaídas del cohete que son estos dos y este y sus ruedas sencillo no sencillo un cohete sólo para hacer ciencia a ver si podemos caer en el agua por ejemplo estaría bien vale hay que hay hay cosas muy raras en el suelo bueno pues eso vamos a poner el r y el t vamos a poner esto visual vale y despejamos en 3 2 1 ignición de momento va bien el cohete vale cuando acabe la primera fase entonces giraremos y yo creo que vamos a hacer una volando de ciencia y otra yo creo que en el agua vamos a intentar hacer ciencia que le pasa al cohete porque se está moviendo abrir este ya lo hemos usado si vamos a usar este y temperatura aquí 5 de ciencia más cerramos abrimos y ese ya lo habíamos usado vamos a coger otro que es este de aquí y y miramos la presión aquí perfecto 84 de ciencia cerramos perfecto el cohete sólido ya se está a punto de acabar así que en nada vamos a empezar a girar hacia el agua si me deja gira 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 vale soltamos cohete giramos cohete giramos cohete giramos cohete giramos cohete giramos cohete giramos cohete ya está y ahora tú contrólamelo no así no hacia el otro lado hacia el otro lado tío es tonto que eres tonto que yo creía hacia el agua vale ahora parece que me hace caso vamos a ver esas islas a ver si podemos llegar a esas islas este motor es muy pequeños sabéis que no hace casi nada ahora está aumentando la velocidad por fin y vamos a darle un momento al mapa ahora me pasó tres pueblos no lo que estoy viendo estaría bien aterrizar ahí pero bueno vamos a intentar tenemos mucho fuego así que vamos a darle caña a ver a dónde llega y si no podemos ir a esas islas pues iremos a ahí hay otra isla vamos a intentar ir a esa isla va que es esa de allí vale así y vamos a aumentar un poco esto para que suba y así ahora esto irá girando 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 a ver si llega a esa isla de allí gira gira bueno poco a poco y lo que no quiero es vale ya hemos caído de la poapsis ya no creo que suba más vale pues vamos a ir hacia allí no quiero subir mucho porque luego la reentrada no le he puesto nada de calor así que vamos a meterle un poco de velocidad pero vale así así con esta velocidad más más irá girando bueno vamos bien vamos bien estamos ya estamos dejando atrás esas islas y nos estamos aproximando a aquella vamos a girar un poco más hacia allí para que el rumbo sea más así así hombre así vale y eso ya se está acercando un poco más vamos a meterle el máximo de fuel vale no me está haciendo mucho caso uy 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 la reentrada la reentrada nos quemamos nos quemamos porque no le he puesto nada y si lo hago al revés ahora ya vamos a hacer que gire totalmente no quita el SAS y yo quiero hacerlo al revés gira gira no me deja uuuh está súper potente esto no me deja bueno pues vamos a expulsar esto no queremos eso ya que estamos haciendo la reentrada pero no vamos excesivamente rápido o sea va a ser una rentada bastante desfacilita y no llegaremos a la isla es una pena pero bueno caeremos al agua que era uno de los objetivos si no se nos quema antes el cohete vamos frenando que no se nos quema el cohete de Llevedía el Llevedía va yo creo que le ha cambiado un poco la cara lo veo más hecho polvo eh desde que estuvo enfermo lo noto un poco así como que le han salido hasta carnes en el pelo y todo vale vale vamos bien vamos bien vamos bien voy a quitar el SAS que así se auto se auto regula y vamos directamente hacia el agua vale ahora esto en teoría irá frenando 17.000 vale no explota no explota ya no se está calentando por fin bueno bueno tampoco hemos acabado tan lejos eh de la isla si no llega a ser porque hemos empezado a entrar en la atmósfera así fuerte hubiéramos llegado bien vale ahora vamos así al agua va un poco como de lado no así vale y el último de ciencia lo haremos cuando estemos en el agua chafados 8.000 va hombre que sigue bajando y así puedo abrir los parquetes ahora está en rojo y no puedo pero poco a poco vale 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 la fricción ahora ya es mínima se ha puesto en amarillo ooooh y aún tenemos vamos a esperar un poco porque tenemos bastante margen tenemos bastante margen a ver si puedo no no puedo bueno vamos a encender los dos parquetes y así frenará bastante vale vale ya estamos a 99 a 100 si hay 2000 metros vamos bien vamos muy bien a 1500 estos se abrían a 1000 creo ¿no? sí vale perfecto 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 bueno las patas se las he puesto por si aterrizábamos en tierra pero bueno oh ese sonido es nuevo a ver a ver eso lo han mejorado oh como mola tío vamos a ver si podemos hacer un creep report no creo porque ya tenemos un montón de creep report aquí nada 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 he puesto más cositas más cositas vale y vamos a abrir el otro paracaídas porque ahora vamos 4,2 pero bueno vamos a abrirlo porque así aún frena un poco más ¿no? 4,2 vale y vamos a aumentar el tiempo para que 3,2 a pocos y si no no llegaremos en nuestra vida ¿dónde está la isla? ah esa es la isla uu hemos aterrizado bastante lejos pero va a ser un aterrizaje súper suave vale 46,45 ahora el mapa veis hemos aterrizado aquí cuando era ahí bueno si hubiéramos hecho el ángulo si esto hubiera ido hacia arriba bueno 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 ¿qué vamos a hacerle? camera auto oh mirad que bonito nuestro cohete nananana 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 en medio del mar no hay nada ahí vemos una línea extraña una línea extraña y el sol no hay sol vale ya estamos llegando 130 120 110 100 9 8 7 6 5 4 3 2 1 a 3,5 muy bien y 0 no no te tumbes que quiero hacer ciencia a ver vamos a abrir esto entra un poco de agua y entonces se sumerge a ver tenemos uno dejo que no este lo hemos mirado si este lo hemos mirado no pues vamos a mirar este 4,8 más perfecto y abrimos este vuelve a entrar más agua ¿este lo hemos mirado? no o hemos caído en el lado correcto vale pues ahora no sé si sacarte fuera porque luego la lías te saco fuera ah mira aquí los reportes del agua no teníamos casi porque tenemos dos vamos a sacarte fuera va no la líes a ver que estás haciendo aquí ah mira puedo hacer un eva aquí eva report no vale pues nada lo cogemos pero no nos da nada y nos metemos las letras son mucho mejores ahora se ven mucho mejor vale pues recuperamos el cohete muy bien muy bien ahora tenemos ciencia para coger lo de las partes esas que se enganchan que eso es muy importante porque entonces puedes hacer estructuras más locas y con eso quedan más compactas como poner muchos cohetes vale tenemos 68 de ciencia hemos recuperado un poquito no mucho dinero hemos perdido unos dos mil y pico tampoco hemos perdido mucho vale y bastante reputación vale vamos a hacer alguna de estas misiones a ver esto que es tenemos que usar el FLEA Solid World Booster a una altitud de entre 20 y 30 y a una velocidad de vale este usar un stack de coupler entre 30 y 36 y a 1700 esto entrando pero es mucha velocidad este nada este un decoupler a 60 mira ese es más fácil altitud 60 64 mil no quería llegar tan alto pero bueno una velocidad bastante amplia así que vamos a coger este vale el otro contrato que tenemos es explorar la luna que lo he cogido porque si no y mira explorar la luna 80 mil o sea volar alrededor de la luna y luego volver de un vuelo de esos otros 80 mucho dinero mucho dinero así que vamos a hacer un segundo cohete vamos a probar cosas nuevas vamos a hacer más cosas ahí no ciencia hombre ciencia cogemos este y research vale ya lo tenemos y ahora solo nos falta sobre todo yo creo que con el de fuel a lo mejor si porque está este fuel con el de fuel a lo mejor podemos pero bueno vamos a ahorrar bueno eso vamos a hacer un segundo cohete con estas partes y ahora os voy a enseñar el mega cohete que tenemos vamos a hacer la misión esta que tenemos aquí de usar el rocomax brand de coupler vale hasta ahora nos vemos que pasa gente ya estamos aquí con un pedazo cohete un cohete se me ha ido la pinza y y diréis hay un llevedía y hay un bob y hay un bill o sea esta nave cabe en tres o sea es esta estructura de aquí que puedes vencer algunos esto es un hay un científico y hay un ingeniero sabes los he puesto por poner si llevedía lleva un casco y los otros dos no porque son más chulos que ninguno y esto que hay aquí tan bestia es lo que tenemos que probar a esa altitud que nos han dicho a 60.000 64.000 y a esta velocidad es muy grande es un decoupler pero de los bestias y la vamos a liar muy parda ya veréis ya veréis madre mía que no vamos a matar solo a uno sino vamos a matar a tres así que darle la bienvenida a bob y a bill que son los primos lejanos del llevedía que está contento y el llevedía no solo juegas te juegas tu vida sino te estás jugando la vida de tus amigos el cohete tiene las cuatro fases estas gordas se separan un cohete normalito se separa y un mini cohete para intentar regular la velocidad y la altitud para llegar a esta meta a soltar esto y luego cohete cohete digo para caídas para caídas así que vamos a probar y vamos a iniciar en 3 2 1 vamos de momento va bien va bastante bien vale no tiene más super sencillo esto vamos a ver las caras de la gente entonces ni se están enterando casi de lo que pasa están contentos vale la velocidad tiene que ser entre 70 ya estamos cumpliendo la velocidad pero la altitud vamos a intentar llegar a 60.000 y en 60.000 vamos a tirar todo para adelante todo recto sin girar esta vez no vamos a girar vale vamos bien vamos bien esto está funcionando bien 12 lo superamos 60.000 llegamos seguro uy que se calienta vale soltamos eh que pasa que pasa por qué ha pasado eso porque iban los cohetes todavía tenía inercia iban más rápido que mi cohete la madre que los un poco más y la liamos no caigas eh madre mía llevedía ya estabas liando ya llevedía ah no el bob el bob se lo está pasando en grande vale vamos a seguir subiendo sin subir mucho vamos a vamos a vamos a hacer que suba pero sin subir mucho ¿sabes? porque yo lo que quiero a ver vale ya llegamos ya llegamos a la altitud vamos frena 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 yo quiero mantener la velocidad y llegar en 590 590 500 pues vamos a frenar si es que ya llegamos a la altitud vamos a frenar a ver si llegamos a 590 pues son pocos metros 64 lo que pasa es que tengo antes más fases ya me he pasado vale pues a la reentrada vale hemos llegado al espacio estáis todos en el espacio estáis contentos eh o es que da pocos si son 100.000 ahora hacer una cosa vamos a girar y aprovechar y nos vamos a ir para allá vale ya que tenemos bastante fuel y vamos a mantener la velocidad en unos 500 y pocos y esto vamos a ir bajando para bajar la altitud y la velocidad la quiero mantener tu velocidad mantente mantente velocidad vale vale perfecto la velocidad la cumplimos y ahora vamos a mantener la velocidad y cuando bajemos porque bajaremos velocidad no suban más así 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 o o o y ahora cuando lleguemos a 60.000 que estamos bajando ya está ya está ya lo hacemos ya conseguimos el logro velocidad velocidad vale velocidad frena aumenta porque pues vamos a ir al revés entonces vamos a ir totalmente al revés para que no aumente la velocidad de caída ¿sabes? y así llegamos ahí 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 frenamos la velocidad bastante mientras que vamos cayendo vale así me va bien vamos cayendo y vamos frenando la velocidad porque no me puedo pasar de 590.000 pero quiero llegar a 64.000 metros vale vamos bien vamos bien es bien es bien uy 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 corre 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 open que no he hecho ninguna ciencia ahí tengo estoy en el espacio vamos a mirar este 12 y vamos a mirar este 8 vale y el otro cuando aterricemos menos mal vale no quiero subir tanto uy me he quedado sin fuel corre que no quiero subir más de velocidad vale yo le voy a meter al máximo que reduzca bastante la velocidad aunque nos quedemos sin fuel y a la que lleguemos a 60 y poco mil soltamos esto vamos a ir justos 64.000 va corre que me quedo sin fuel y esto va aumentando la velocidad porque estamos haciendo una reentrada chunga 60 uy 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 corre 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 uy que no nos da tiempo nos quedan menos casi menos de 100 de velocidad vamos ya lo hemos conseguido lo hemos conseguido lo hemos conseguido hemos conseguido bien a ver la reentrada por cierto no es muy mala vale ahora se ha apagado el fuel ahora nos hemos quedado un poco enganchados aquí pero esto será soltanto poco a poco vamos a ir aterrizando casi con el cacho este vale ahora ya podemos intentar girarnos y nos deja el cacho vale vete cacho cacho vete ahí vete para allá y déjanos en paz adiós cacho este cacho está ahí peligrosamente cerca y ahora ya estamos en la entrada principal vamos a ponernos ahí cara al suelo vale que se encare hacia la dirección donde va vale es a esta dirección ahora vamos bien no vamos muy rápido porque hemos ido frenando Llevedia está súper contento Bob también Bill también están todos súper contentos lo que no sé es si sacas a cada uno y cada uno puede hacer evas de esos sabéis lo que quiero decir vale vale vamos frenando bastante bien la reentrada ha sido súper sencilla esto ya lo podemos cerrar porque ya hemos conseguido esto no ha habido casi ni calor de la velocidad o sea de lo bien que íbamos vale vamos frenando bastante ha sido un vuelo súper tranquilo y casi sin rozamiento vale vamos a abrir eso sí no hemos ido casi nada de lejos ahí está nuestro centro vamos a ir aquí a la playa o algo así y he puesto cuatro para caídas o sea no hay problema de para caídas vamos a abrir cuando estemos en dos mil aquí que frene abrimos dos vale perfecto y mirad el cohete parece una mosca o algo ay lo que pasa que claro he puesto los cohetes aquí ya verás la hostia no voy a aterrizar de pie ni de coña Bob estás contento estás contento Bob vamos a abrir todos los otros para caídas y ya está aquí la avispa para caídas madre mía vamos a intentar a ver si giro que va es que le he puesto esto demasiado aquí y va a ser imposible aterrizar con las patas falló 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 bueno pero no hay problema yo vería estar mirando ahí a ver qué pasa y estos dos están aquí claro estos no pueden salir despacio entonces o no llevan el casco porque luego se lo pueden poner no sé vamos a subir a aumentar la velocidad uy ahí ha caído algo debe ser el cacho como el cacho no tenía paracaídas pues ha estrellado y lo que no sé es por dónde salen esta gente pues están ahí dentro pero por dónde salen no tienen puerta están solo ahí para mirar vamos a frenar un poco y vamos a ver esto es súper guay se ve ahí están aquí como en una especie de capsulilla pequeña ah mira hay puerta en el suelo entonces no tiene que aterrizar con el culo porque si aterriza con el culo no hay manera de que salgan creo vale eeeh que pasa eeeh está súper contento eeeh estás emocionado eeeh pues tú poner el juego también este es el bop el bop que cara tiene más rara y vamos a volver como se puede volver eeeh eeeh no no quiero volver así ah vale ooooh ahí está la salida ah la salida es por la cápsula creo que la hemos cagado y hemos puesto el la puerta no hemos visto donde iba no vais a poder salir lo siento mucho eh ahí se ve el suelo ya no porque se está si la salida es por donde está la cápsula aquí están los dos así hola que pasa que hace lo puedo sacar Eva muy bien ya lo he arreglado era un poco así un poco tonto mira como nos habíamos quedado claro y la puerta ellos no pueden salir porque la puerta está ahí vale entonces vamos a sacar a Llevedia él sí que puede salir eeeh como que está obstruido él puede salir por aquí tampoco pueden salir Llevedia no puede salir bueno pues nadie puede salir vamos a hacer la poca ciencia que tiene Llevedia es que es que eres la hostia aterrizando y todo no se te puede dejar solo no se te puede dejar solo vamos a ver la presión de aquí vale 3 de ciencia y vamos a ver la temperatura de aquí 2,4 y aquí se puede hacer un crew report 0 bueno y aquí otro crew report vale perfecto pues bueno con esta forma con esta forma de aterrizar tan peculiar esto se puede abrir no de Llevedia vamos a dejar aquí el vídeo espero que os haya gustado si es así darle like si no darle like y nos vemos en el siguiente vídeo hasta pronto pio 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 pio